Indinados están los habitantes de la comunidad Las Verdes en el municipio de Villarriba, en esta provincia de Duarte, donde fueron envenenados más de 50 perros durante la semana pasada. Los lugareños aseguraron que esto constituye un abuso y debe ser penado por la ley. Estuvo mal hecho, mataron en el vecindario, en la calle, estuvo mal hecho, en la finca, ahí podía poner su veneno, su cosa, pero día así, casa por casa, poniendo canal, no se puede. Es una cosa que si uno supiera quién fue, quién lo hizo, era una cosa de castigar la ley gravemente, aunque aquí yo digo que no hay ley, porque si en Estados Unidos, Nueva York, hace un daño así, bueno, investigue, investigue y que hay presos, mal presos que lo hacen. A esta comunidad se apersonó desde el municipio de La Vega, el señor Miguel Arias, miembro de la Brigada de Protección Animal, para investigar este y otro caso donde un perro fue arrastrado por la calle en el mismo municipio de Villarriba. Que fue un ex bolseador, que le comieron unos perros callejeros, unos cuatro conejos, y él le dijo a los subempleados que todo el perro que estaba ahí, que lo envenenaran. Nosotros estamos haciendo las investigaciones para hacer el sometimiento del lugar. ¿El hecho dónde ocurrió? En Villarriba, y con relación al otro caso, de los dos señores que arrastraron el perro, nosotros procedimos a llevarle el perro a Santo Domingo, se le hizo un diagnóstico veterinario, y en San Francisco de Macorís se va a elaborar un expediente para ser sometido a la justicia. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.